Hola, soy Paco Vallejo hablando para X24 y en esta ocasión quería mostraros la defensa nincio india, como jugar con negras contra una de las variantes principales vamos a empezar con las jugadas entonces D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4 la posición que quiero mostraros se puede llegar desde varios órdenes diferentes por ejemplo a los que hayáis seguido mi vídeo de QC2, B6 una de las maneras de llegar sería efectivamente esta sería tras A3, alfil por C3, dama por C3, alfil B7 y aquí las blancas probablemente deban jugar caballo F3 o por lo menos es una de las jugadas más normales ya que tras alfil G5 en este orden las negras pueden jugar H6 y G5 y su rey está N8 ahora mismo así que tras alfil G3, caballo E4 consigue muy buena posición lo explico muy rapidito porque no es el tema principal de este vídeo así que esto sería una manera de llegar otra manera de llegar es caballo F3, B6 aquí recordad que en otro vídeo también podéis seguir la jugada dama B3 entonces aquí el blanco jugaría dama C2 alfil B7, A3, alfil por C3, dama por C3 y ahora efectivamente las blancas tienen ya su caballo en F3 y las negras no tienen una jugada de espera mejor que en roque corto es una pena ya que me gustaría jugar contra alfil G5 con H6 y luego G5 pero en este caso no se me ocurre una jugada de espera que sea más útil y que permita además más recursos para las negras por ejemplo una jugada como D6 que sería una jugada de espera muy razonable traería el caballo y funcionaría muy bien contra alfil G5 creo que podríamos jugar H6 y luego G5 el blanco que nos gusta tanto pero creo que tras D6 el blanco podría jugar G3 y alfil G2 en roque corto y las blancas estarían un poquito mejor luego podrían sacar su alfil con B3 y alfil B2 vamos a ver en el vídeo las sutilezas de estas ideas tras el roque corto aquí las blancas tienen bastantes ideas una de las principales es jugar G3 y entonces ahora no jugaríamos con D6 sino que jugaríamos con D5 esta jugada es muy importante y por eso en roque corto es la jugada más útil de espera para las negras así que a partir de aquí las blancas tienen cuatro jugadas vamos a mencionarlas todas bueno, tienen muchas más jugadas pero las cuatro principales alfil G5 quizás sea la jugada principal luego estamos con G3 que también es una jugada que han jugado muchísimos grandes maestros E3 es otra jugada sólida aunque creo que no es especialmente peligrosa en esta situación y B4 sería otra idea que está muy conectada supongo con luego jugar E3 o G3 y desarrollar su alfil en B2 bien, entonces tras el roque vamos a empezar entonces con la jugada B4 que quizás es la menos conocida podríamos jugar D6 alfil B2 caballo BD7 y ahora las blancas normalmente van a jugar con G3 perdón, con E3 si jugasen con G3 podríamos ya intentar supongo que algunas rupturas en el C5 la jugada E5 también suele ser bastante interesante pondría cierta presión en el centro y si ahora las blancas intentasen jugar con D5 tendríamos este recursito táctico de jugar B5 rompiendo la estructura las negras se quedarían muy bien el peón de D5 está muy presionado y las negras consiguen buena posición y tras E3 sencillamente pues podemos jugar caballo E4 y tras dama C2 pues los típicos planes con F5 que suele ser una posición bastante razonable además en este caso creo que las blancas han perdido algún tiempo con respecto a algunas líneas teóricas nuestros planes más habituales serían pasar la dama con dama E8 dama G6 o con torre F6 torre G6 o torre H6 con idea de atacar en el flanco de rey las blancas por su parte tienen que intentar jugar D5 en buenas condiciones la mayoría de las veces también existen jugadas estilo C5 que también es perfectamente razonable así que bueno tenéis las dos opciones C5 combinado con torre C8 para aprovechar que la dama está en la columna C si E3 pues ocurre un poquito lo mismo que venimos hablando podemos jugar con D6 alfil E2 caballo E4 dama C2 F5 y si en roque corto pues caballo D7 D4 torre F6 esta es una de las líneas bastante razonables para las para las negras no es único también podríamos intentar jugadas como D5 pero quizás D5 bueno a mi personalmente me suele gustar atacar más esta D5 ya no permite los ataques en el flanco de rey a base de F5 torre F6 así que bueno quizás yo recomendaría más bien D6 podemos empezar con caballo E4 también y F5 parecido los esquemas son un poquito los mismos entonces bien E3 hemos dicho que atacamos en el flanco de rey B4 es también muy parecida así que vamos con las dos jugadas principales y más importantes la primera de ellas G3 es una jugada que si mal no recuerdo ha utilizado incluso Carlsen con blancas es una jugada muy seria D5 esta es una manera de digamos castigar el centro blanco rápidamente antes de que las blancas organizen su posición hay que tener en cuenta que el negro ya está enrocado ya tenemos dos piezas fuera y sin embargo las blancas todavía le faltan varios tiempos para enrocar además tienen su dama C3 muy expuesta a cambio de todo esto tienen pareja de alfiles alfil G2 intentando y preparando el enroque corto ahora podemos jugar con negras D por C4 amenazaríamos B5 defendiendo el peón así que obligamos a la captura dama por C4 y ahora la jugada alfil D5 creo que es bastante precisa atacamos la dama en C4 y colocamos el alfil en una situación prácticamente inexpugnable voy a explicar a lo que me refiero en este caso E4 no es una jugada posible ya que estaría siempre el negro muy bien preparado con el alfil y con el caballo para capturar y el caballo está en diagonal a dos casillas del alfil lo cual significa que está muy lejos está a tres jugadas de amenazar caballo por alfil y las negras no estarían para nada pues descontentas si consiguieran eliminar los alfiles de casillas blancas esto permitiría que la pareja de alfiles ya no fue la pareja de alfiles sino que solo le quedaría un alfil a las blancas y esa ventaja que suele ser tener la pareja de alfiles desaparecería así que alfil D5 coloca al alfil en una muy buena situación y obliga a la dama blanca a definirse las dos jugadas de dama más naturales serían dama C3 o dama A4 si dama A4 podemos intentar caballo C6 con la idea de presionar en D4 y además tenemos la idea de caballo A5 controlando casillas importantes como B3 y C4 por ejemplo tras alfil E3 jugaríamos caballo A5 en roque corto alfil B3 atacando la dama dama B4 caballo D5 dama D2 y ahora sería el alfil de casillas negras el que se cambiaría a largo plazo podemos intentar primero pues quizás torre C8 luego prepararíamos la jugada C5 y este caballo se cambiaría muchas veces por el alfil las negras han conseguido buenas piezas en el franco de dama y están muy razonablemente bien muy razonables aquí así que dama A4 no me parece muy preocupante dama C3 sería una jugada bastante natural defendiendo el peón de D4 pero tras caballo B7 en roque corto C5 podéis ampliar un poquito la información en archivo adjunto pero yo creo que es bastante fácil de jugar con negras la torre de A8 viene a C8 la dama puede colocarse en E7 y como digo el alfil de D5 es inexpugnable y está preparado para un posible cambio de alfiles y simplificar un poquito la posición eso sí no es fácil quizás jugar a ganar la posición pero desde luego el negro no tiene ningún problema de apertura y vamos por último con la jugada alfil G5 las blancas clavan la dama además ahora mismo ya el negro no tiene alfil de casillas negras que podrían colocar normalmente en la casilla E7 y lo que quieren simplemente las blancas es jugar E3 desarrollar sus piezas con alfile E2 con el roque corto y tener la pareja de alfiles a largo plazo es por ello que las negras tienen que jugar con un poquito de energía por lo menos encontrar algún plan un poquito simpático en esta posición D6 quizás sea la jugada que los mejores jugadores del mundo han empleado más H6 después de alfil H4 pues también se ha empleado creo que incluso lo he jugado yo en alguna ocasión podríamos jugar ahora mismo D6 y haber incluido H6 en este caso o en las siguientes jugadas es posible también G5 en esta situación es una jugada de doble filo con el rey enrocado en el lado corto ya normalmente con el rey ya en G8 primero tras alfil G3 podría ser mucho más peligroso ya que las negras estarían afrontando jugadas como H4 caballo D2 F3 E4 sería un plan para las blancas y bueno sería una posición todavía compleja pero no lo veo muy claro lo de jugar G5 además de todo esto en ocasiones tenemos que estar con mucho cuidado porque el sacrificio en G5 puede ser peligroso en este caso H por G5 alfil por G5 dejaría la dama clavada permitiría jugadas como dama G3 o F3 E4 así que sería un poquito peligroso no tengo muy claro que ocurriría finalmente pero bueno supongo que el negro sobrevive pero tenemos que tener en cuenta cuando juguemos G5 sobre todo si estamos enrocado en corto que no nos ocurra que caballo por G5 sea una jugada muy fuerte así que simplemente creo que lo mejor es jugar D6 lo más tranquilo el caballo de B8 ahora saldrá por D7 reforzará el caballo de F6 y preparará la ruptura en C5 desde donde intentaremos aprovechar con torre C8 la situación comprometida de la dama en C3 que está en la columna C y podemos con la torre C8 intentar aprovecharlo ese sería el plan de las negras caballo D2 es una jugada muy clásica aquí bueno realmente la idea es obvia el blanco controla la casilla E4 y quiere preparar la expansión en el centro con F3 E4 que además lucharían contra nuestro alfil que está ahora mismo en una situación muy dominante si las blancas consiguen jugar F3 E4 pues obviamente este alfil va a perder mucha fuerza ahora caballo Bd7 F3 de las blancas jugaríamos torre C8 es interesante este detallito a veces cuando las negras juegan C5 el blanco puede intentar D por C5 y aquí las negras tendrían que decidir con qué tomar en C5 tendrían las opciones de jugar ambos peones o el caballo torre C8 tiene la particularidad de que tras una jugada normal como E4 jugaríamos C5 por ejemplo bueno H6 vamos a verla ahora lo que quería explicar es que tras C5 si las blancas juegan D por C5 el negro tiene la opción extra que en algunas ocasiones es interesante de capturar con la torre mantener la columna C abierta y dejar el caballo en D7 que puede saltar a E5 o puede además bueno pues reforzar el otro caballo en F6 además de todo esto al no haber tomado con peón y cerrado la columna podemos luego buscar jugadas como D5 rompiendo el centro y aprovechando de nuevo la situación de la dama que está comprometida en la casilla C3 ese es el pequeño detalle de jugar torre C8 antes que C5 en este caso creo que quizás H6 intercalada es bueno una jugada que si que si mal no recuerdo pues han empleado pues jugadores como Cariaquin o Anant así que bueno realmente una buena jugada si al fil E3 podemos jugar C5 abriendo la columna C si al fil H4 también podemos jugar C5 y por ejemplo a modo de bueno ejemplo podemos ver por ejemplo tras al fil D3 una partida una partida importante siguió de Anant con T5 rompiendo el centro otra partida importante siguió con C por D4 dama por D4 caballo C5 atacando el al fil y tras al fil E2 la jugada E5 ganando un tiempo a la dama dama F2 y caballo E6 el caballo controla las casillas D4 y F4 el al fil de B7 queda un poquito de fuera de juego pero vamos a ver que las negras consiguen muy buena posición tras el roque corto jugaron G5 ganando un tiempo al fil al fil G3 y ahora la jugada pues caballo E5 sería muy interesante caballo D4 fue una partida ni más ni menos que de Magnus Karsen contra Sergei Kariak o sea dos de los jóvenes más talentosos del momento así que las negras consiguieron muy buena posición en esta partida aunque la partida terminó en tablas esto sería en principio la idea jugar torre C8 jugar C5 y abrir la posición si las blancas intentasen por ejemplo al fil E3 también jugaríamos C5 y si ahora intentan las blancas jugar con D5 un plan muy típico dejando el al fil totalmente encerrado en B7 vamos a ver que tácticamente tienen algunos problemas podríamos jugar por ejemplo torre E8 y si las blancas fueran por ejemplo la jugada al fil E2 tras E por D5 C por D5 empiezan a existir truquitos a base de al fil por D5 por ejemplo si ahora E por D5 caballo por D5 atacaría la dama y el caballo y las negras ganarían la partida también se puede preparar incluso con una jugada como dama E7 es decir la falta de desarrollo de las piezas blancas permite que una situación estratégica mala para las negras con truquitos tácticos podamos enderezarla en este caso vemos que todas las piezas negras están en buenas situaciones y jugando poniendo presión en el centro y sin embargo las blancas se han entretenido en recolectar la pareja de alfiles que es una ventaja estratégica y se han entretenido en avanzar sus peones para conseguir espacio y una situación dominante a cambio todavía tienen su rey en el centro y con una jugada como torre E8 vemos que puede crear muchos problemas en la columna E creo que con estos detalles que os he explicado estáis razonablemente bien preparados en esta línea que es una de las líneas más importantes de la NIMZO india muchas gracias por estar ahí con la NIMZO Gracias por ver el video.